¡Eh, Pepito! ¿Qué hace el papá? Bueno, Rafaelita, tú dirás. ¿Perdón? Eh, ¿tú dirás? ¿Cómo es? ¿Cómo es que, Pepito? Uy, 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 ahora se hace la loca. Tranquilo, hermano, es cosa de conversarlo nomás. Pepe, ¿qué pasa que no entiendo? Este, mi amor... Me está dejando mal frente a mi compadre, así no es la cosa. Tito, ¿podrías esperarnos, por favor, afuera un ratito? No creo que pueda, Rafaelita, esto también me compete, ¿eh? Ya, te dijo afuera, sí, tranquilo nomás. Ya, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya perdiste, ya, ya perdiste. ¿Qué es esto, Pepe? ¿O qué? ¿Qué necesitas? ¿Cómo, cómo, cómo qué necesito? ¿Mi puesto? Pues ya, pues, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Tú quieres un puesto en esta empresa? Mínimo, pues, ahora que somos gerentes. Somos no, Pepe, yo soy gerente. Pero la misma vaina, eres mi cuero o no. Oye, Pepe, ¿qué te pasa? ¿Acaso yo me meto en tu trabajo? ¿Yo te he pedido un puesto a ti alguna vez? Pero, pero, mi amor, ¿no vas a comparar, pues? En el micropena sacamos palachela, palajato y punto. En cambio, acá sacas harto billete, ¿no? Ah, ok. Entonces, como yo saco harto billete y soy tu cuero, tengo que compartirlo contigo, ¿así es? Cicatriz, ya estás entendiendo, no era complicado. Muy bien, Pepe. Ahora yo te voy a explicar cómo son las cosas. ¡Uy, se puso brava la rubia! También mal, mi compadre, ¿ah? Ha tenido que prepararla antes, pues. ¿Prepararla para qué? ¿Qué para qué? Para no perder el tiempo, pues. Mira, Tito, ¿no? Mira, yo no sé a qué demonios han venido, pero desde que se fue Miguel, el señor de las casas, yo ando de muy mal humor, así que no me provoques y siéntate ahí, quédate quieto. ¿Una chela? Mira, este. ¿Con su chicharrón? Jalea mixta, pues, ¿eh? Uy, creo que tenemos cuenta que el pescado atómico. Nada, no tienes idea cómo está la consultora. Vamos a terminar el mes en rojo. ¡En rojo! Y tú vienes a pedirme un puesto. Pero, este, Rafaelita, tampoco te alteres, no tiene que ser ahorita. Ah, todavía tenemos tiempo. Claro. Ay, muchas gracias, señor. Sí, 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 yo espero nomás, tengo paciencia, pero piensa a mí en algo al toque, algo mensual, por si acaso. Pepe, es mejor que no estés cerca de mí en estos momentos. Es mejor. Este, Rafaelita, noto que la chamba te tiene estresada. Demasiado. Pero, pero, pero yo creo que estás exagerando, porque yo también he sido gerente de esta constructora y no es para tanto, ¿eh? No, no es para tanto. Claro, claro, déjalo que fluya nomás. No te alteres, no te alteres, la plata llega sola. Mira, Pepe, en serio, mi mamá me encargó la gerencia para salvar una empresa que Miguel Ignacio ha levantado en peso. Así que, por favor, respeta un poco mi trabajo y déjame continuar, ¿ok? A la Petrimitri, así están las cosas. Así están las cosas. Ah, pero, pero nosotros... Todavía, ¿no? Mientras tengamos las cosas bien separadas, todo bien. Pepe, de verdad, de verdad, tenemos un solo cliente. Un solo cliente y me estoy volviendo loca con las deudas. Si no quieres verme hecho un ogro, por favor, veámonos solo en las lomas. ¿Ok? Bueno. Caballero, pues, ni modo. ¿Eh? ¿Entiendo? Imagino veros. Pepe. Realmente lo necesitaba. ¿Y por qué te detienes? Porque tengo una reunión a las once. ¿Ah? Ven, ven, pero estamos bien para acá. Manten veinte minutos todavía. ¿Vinte minutos? Ah. Bueno, Rafaelita, ahora que nos estresamos mutuamente, ¿igual naca a la perinaca? No, naca a la perinaca. Ya te he dicho que no. Vamos. Caballero. A un beso. ¿Qué está pasando acá? Ay, jefita, es que se nos antojó. Sí, pero es una chilita para la espera. Acá pegué con la gordis. Mínimo, causita. La jalea está buenaza. Sí, buenaza. Para romper el hielo, pues, acá con la ceja este. Pero sírón, ese es pulpito. Pepe. ¿Ah? Llévatelo. Sí, sí, este, compadre, vamos, tenemos que seguir con la ruta, vamos. Aguanta, que me empuje su último calar. ¿Qué has dicho? ¿Seguieron con la ruta? Caballero, tenemos que chambear a pez hermano. ¿Qué vamos a hacer? Compadre, así no es y no hay nada para nosotros. ¿Cómo que nada? ¿Y los marijos que te estás comiendo? La casa invita. Ah, Rafaelita, me estaba olvidando esta vaina, aquí está la cuenta del bar, luego te explico, ya en la jato. Bordis, ha sido un placer, después ya seguimos. Oye, tengo un pata de tu peso, ¿ah? ¿En serio? Lucifer, arregla todo en ese momento, que vienen los de Lola, por favor. Uy, ¿verdad? Y a ellos no les gustan los maricos. Te vas a demorar. Reunión en el directorio. Entonces, nada de nada. Dice que la constructora está hasta las patas. ¿Y tú le creíste? Es mi cuero, ¿no? Será tu cuero, pero también es hija de Francesca Maldini y le viene de familia a lo negociante y lo tacaña. Bueno, así están las cosas, compadre. ¿Sabes que por las puras tienes una flaca que es la gerenta de la constructora más grande del país? Ya, ya no me diga nada, que yo también estoy recontrazado, compadre. Sí, sí, sí. Yo tampoco quiero oír nada. Sí, llama, llama. Voy a llamar, voy a llamar. Llama, tranquilo. A ver, señores pasajeros, se reabre la ruta. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿No es que estaban de gerente? Ya, ya, ya. Sí, se hace bien. Esta debe ser la oficina de la gerencia. ¿Cómo? Habrá que venir con teos y corbata, ¿no? Ya, 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 ya. Es cachoso. No te... 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 Eso no tiene nada que ver cada uno en su chamba. Así es. ¡Vaya de acá, fuera! ¡Vaya! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ya me llegaron! ¡Avárguense, abárguense! ¡Avárguense! ¿A dónde iban los pepe? A caer en la boca estos tarados, compadre. Vamos. ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense! ¡Avú, abárguense!